Yo conocí a esa mujer Yo conocí a esa mujer Y no sé por qué razón Me ha flechado el corazón No sé lo que voy a hacer Al cumplir con mi deber Yo le mostré mi amistad Le he hablado con la verdad Y para mí es una estrella Y quiero pasar con ella Una mejor Navidad Y para mí es una estrella Escúchame Jackie Nieves, ya que tú me estás grabando Escúchame Jackie Nieves, ya que tú me estás grabando Yo te seguiré cantando, pa' que contigo me lleves Y cuando mi alma eleve, lo hago en consagridad Hablo clara la verdad, en este verso te digo Que quiero pasar contigo una mejor Navidad Yo quiero pasar contigo una mejor Navidad